ok y acá termina la cancha de golf y comienza el predio de vialidad ahí están el hoyo 3 lindo hoyo, el par 4, el hoyo más difícil creo que acá ya aparece el predio que fíjese que está totalmente abandonado bueno, estamos en un barrio residencial, ahí está el country, hay casas enfrente está la parte de departamentos que están haciendo en Brasil nuevos es un lugar con mucho futuro sin duda y acá está la entrada principal donde me sorprende esto fíjense lo que es este cartelito, propiedad privada prohibido pasar no entiendo, ¿cómo es? ¿propiedad privada o es del municipio? ¿qué es esto? después de la nota que hicimos allá en el consejo de Belante sobre un tema que poco saben el famoso hotel de convenciones que van a poner donde está el terreno de vialidad artículo primero, autorices al departamento ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma Auro Inversiones Sociedad Anónima Infine Construcciones Sociedad Anónima UT por el monto de 4.217.476 dólares estadounidenses con 50 centavos aprobar una sola oferta por este predio porque el intendente, el municipio, dentro de las condiciones dice que si se hace algo acá tiene que ser un hotel, 5 estrellas, 4 estrellas, con casino, con salón de eventos, todo en función de lo que el intendente quiere o piensa que es bueno ahora se le preguntó al intendente qué prefiere la gente en base a las necesidades cotidianas que hay de baches, de inundaciones, de cloacas unos vecinos fueron al municipio para decirle, saben que tengo problemas de inundaciones, inundó en las últimas tormentas y necesitamos que nos ayude y le dijeron no hay plata el municipio le dijo no hay plata según dice el eco ahora alguna vez se le preguntó qué quiere el intendente respecto a la venta de este predio qué prefiere, tener un solo oferente que ofrezca 4 millones y pico o prefiere tal vez un inversor que quiera hacer un emprendimiento inmobiliario o cualquier cosa y pague en vez de 4 millones pague 8 millones o 10 millones y con esa plata poder hacer lo que realmente uno quiera hacer bueno ese es un tema el otro tema es el tema que plantea la asociación Paradigma 21 están planteando que acá en este lugar podría haber un problema de impacto ambiental como sucedió en un lugar parecido en el parque industrial donde se comprobó por parte del municipio que hubo contaminación de las napas del agua entonces la pregunta sería, pregunta porque no podemos saber exactamente acá hay un problema de contaminación de napas la persona que va a comprar acá esto lo sabe esas dudas hay que sacárselas y esta asociación Paradigma siglo 21 presentó una carta al consejo de Belante para que lo tengan en cuenta y bueno investiguen y por último el tercer punto respecto a este lugar es que supuestamente con la venta de los 4 millones se va a comprar un terreno o dos terrenos para hacer un trascendimiento de camiones o algo así ¿es la única forma de hacerlo? ¿no hay otra forma de buscar un terreno para no gastar la plata de acá? ¿y que la plata de acá se gaste realmente en las necesidades básicas necesarias que hay actualmente en Tanderece? bueno esto es un poco lo que quería plantear creo que tenemos la noticia del consejo de Belante por un lado y tenemos este en particular que obviamente acá no hay nadie, hoy es sábado, está cerrado y lo que me llama atención, fíjense lo que es esto, este cartel este cartel está hace tiempo, es este terreno que es público o es privado, no entiendo bueno, cosa que pasa, listo, eso es todo, que sea todo para bien y en todo caso seguiremos con esta investigación de lo que significa este lugar y que la gente no se quede dormida pensando uy que bueno, van a hacer un hotel, que lindo, fuente de trabajo, turismo, no, no, fantástico que llegue al hotel pero no perdamos oportunidades por el ego de un intendente, de ganar más plata todavía que sea todo para bien